Y hablando de celulares, una aplicación infalible es WhatsApp, por eso mi querido Juan Guevara nos va a dar algunas recomendaciones para usar con seguridad este servicio de mensajería. ¿Cómo estás, Juan? Mi querida Monse, pues así es. Primero que la fuerza te acompañe, me encanta la caliseta. Pero fíjate, déjame decirte lo siguiente. Me tocó migrar mi teléfono del iPhone 15 al iPhone 16 y una de las aplicaciones que se tiene que migrar es WhatsApp, obviamente, ¿no? Por muchas razones. Pero sobre todo, y lo más importante, no solamente es migrar la aplicación, sino migrar el historial de chats que ya se tenga en ese teléfono. Y entonces, a la audiencia de Heek, quiero decirles que cometí un error a la hora que estaba yo migrando mi WhatsApp. ¿Y qué es lo que pasa? Para que la gente aprenda y no tenga la pesadilla que yo sufrí el fin de semana. Cuando nosotros guardamos el historial de WhatsApp, hay dos formas de respaldarlo en la nube. La primera es encriptado, es decir, codificado, de manera que WhatsApp no tenga acceso a tus conversaciones en la nube o sin encriptar, que es la forma que normalmente está por defecto. Yo, obviamente, bueno, como especialista en tecnología, decidí encriptarlo. Encriptarlo, claro. Y lo que sucede es que yo pensé que había puesto una clave de acceso y la verdad es que no era la clave de acceso que yo tenía pensada originalmente. No, no la guardé en mi administrador de claves de acceso. Entonces, a la hora que tú transfieres el chat de un lugar a otro, transfieres el historial, no sé si se pasa, pero se pasa encriptado. Y el problema es que tiene solamente un número de veces para poder desencriptarlo, si no lo borra. Entonces, esto era un problema. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer para que no haya un problema? Si ustedes tienen su chat y está encriptado y se les olvida la clave de acceso, lo que tienen que hacer es regresarse al teléfono anterior, lo cual recomiendo que nunca se borre hasta que tengan verificado que todos los datos hayan pasado. Entonces, desencriptarlo en el teléfono, es decir, que no tengas un chat encriptado, esperar las 12 o 15 horas que se tarda en el número de años que tengas en subirlo a la nube. Y entonces, una vez que sucede eso, bajarlo a tu nuevo WhatsApp, al WhatsApp del nuevo teléfono, y entonces ahí encriptarlo. Y bueno, por Dios santo, asegurarse de que tengan la clave de acceso en algún administrador de claves de acceso gratuito. Esto es muy importante porque si no lo hacen, como les acabo de decir, pueden perder su historial. El historial, si deciden no encriptarlo o no encriptarlo en el momento en que lo están transfiriendo, ya no lo pueden hacer después. Entonces, es muy importante que si van a encriptar su chat en WhatsApp, tengan la clave de acceso cuando lo pasen a otro teléfono y que si se les olvida, lo hagan en el teléfono anterior, lo desencripten y luego lo pasen al nuevo teléfono. Sí, fíjate, Juan, cuando a mí me hablaban de estos temas, también de la gente que pasa de Android a iPhone o viceversa con el historial de WhatsApp, yo decía no pasa nada. Y en algún momento, cuando hice un cambio de celular, no había hecho el respaldo de WhatsApp y dije, bueno, que se pierda, si hago una limpia, no te quiero contar los siguientes meses cómo sufrí buscando eventos, contactos, hasta memes y fotos, ¿sabes? O sea, siento que sí ya nos hemos hecho muy dependientes a toda aquella información que decimos, está guardada en WhatsApp, está guardada en WhatsApp. Entonces, me parece un súper consejo, primero, recordarle a la gente que encripten su información, sí es importante, pero más importante aún que tengan la contraseña, porque si no encriptarlo no va a haber servido de nada porque lo van a perder. No, y le pasa a cualquiera, ¿eh? Si me pasó a mí, que se supone que nos dedicamos a esto, imagínate, cualquiera, ¿no? Es muy importante y sobre todo ahora la gente que está utilizando WhatsApp para negocios, a veces tienen recibos, facturas, todo, es muy importante que tengan un respaldo de WhatsApp en la nube y sobre todo que esté encriptado, pero que tengan la clave de acceso en algún administrador. Perfecto, pues gracias por contarnos tu tragedia, Juan, qué bueno que no acabó en tragedia y que pudiste resolverlo y nos vemos la semana que entra. Aquí nos vemos. Gracias.